La hacemos todo. Solo una mamá disfruta tanto cuando ella está así de bien. Nuevas Toy de Noel. Nutritivas galletas que ayudan a mejorar las defensas y la digestión. Con rico sabor a miel y avena. Aprobadas por la Sociedad Colombiana de Pediatría. Con Toy, su logro es tu logro.